Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. Bueno, antes de iniciar con las noticias, le recuerdo, suscríbete para más videos como este, dale like y si llegamos a 500 likes publicaré otro video como este, sígueme en mis redes sociales en facebook.com diagonal coreymas, youtube.com diagonal coreymas y twitter.com diagonal coreymas. Activa las notificaciones y bueno, ahora sí, iniciemos con las noticias. Y los internautas han mostrado preocupación de que más de 20 idols dieran positivo. El 19 de enero, los miembros de Apex Wish, Amin y Jeff se hicieron la prueba de corona y según la agencia, después de la noticia, su agencia LabelJ confirmó que el miembro de Super Union dio positivo. Además, varios artistas de YG también dieron positivo. El 23 de enero, se reveló que los miembros de Icon, Jin Wan, Jung Kyung y Dong Kyung habían sido confirmados. El miembro de Winner, Lee Sung Hyun, utilizó de manera preventiva un kit de autoevaluación que dio resultado positivo. Al día siguiente, luego el 25 de enero, el miembro de Icon, Koo Jung Hae y Yoshi de Tresor, también confirmaron positivo. Hoy temprano, Chang Woo de Icon, junto a los miembros de Tresor, Hyun Suk, Jung Kyu y Mashi Ho, todos fueron declarados positivos, a pesar de tener sus vacunas. El 24 de enero, se confirmó que el miembro de The Voice, Eric, había sido confirmado positivo días después de la agencia del grupo. IST Entertainment publicó oficialmente declaraciones de que los miembros Jung Hyun y Jung Hae también dieron positivo. Después de los informes anteriores, los miembros Wei, Kim Do Han, Yoo Jung Hae y Kan Siu Hua se sometieron a pruebas PCR el 25 de enero y también se confirmó que dieron positivo por el corona. Al día siguiente, la agencia Hyoling Bridge emitió un comunicado oficial que revelaba que la solista dio positivo. Hoy temprano, los miembros de Kepler, Cha Young y Jung Kyung se sometieron a las pruebas PCR y se confirmó que tenían el virus. La agencia del grupo de Wake One Entertainment declaró que están completamente vacunados. Además, la exintegrante de IST One, Kwon Eun Bi, y la integrante de Weekly, Yoo Hae, también dieron positivo. Con todas estas noticias, los internautas, especialmente los fanáticos, muestran preocupación y enviaron buenos deseos a los idols confirmados. Bueno, y estos fueron sus comentarios. No soy fanático de ellos, pero espero que todos se mejoren pronto. Espero que otros idols sigan los protocolos y estén a salvo en este momento. Hay muchos idols del K-Pop que dieron positivo al corona, pero espero que se recuperen lo antes posible. ¿Qué está pasando últimamente? Hay tantos idols del K-Pop contrayendo corona en este momento, deseando a todos la más rápida recuperación. Por cierto, nos vemos este lunes 31 de enero a las 8 p.m. hora del centro de México para pedir un concierto de los chicos de BTS en México. Mexicanos al grito de Bangtan. Te esperamos, estaré aquí en directo en mi canal de YouTube. Y Kwon Eun Bi y Yaje de Weekly dieron positivo al corona. El 27 de enero, los representantes de Kwon Eun Bi confirmaron que la estrella dio positivo al corona y declararon. Han completado su segunda serie de vacunación. Todos sus eventos programados se han suspendido y estamos tomando las medidas necesarias. Y Yaje de Weekly dio positivo al corona. Mientras tanto, el resto de los miembros de Weekly y otros del personal de la etiqueta dieron negativo. Miren lo que he ganado amigos con la aplicación Kauai. 5 mil pesitos, así que si quieres ganar, descarga la aplicación Kauai. Utiliza mi código que es Kauai147999247. Y gana como yo, simplemente viendo videos de BTS. Y los internautas están asombrados por la apariencia atractiva de vida de BTS, incluso con párpados desiguales. El 26 de enero, un internauta creó una publicación en un foro comunitario en línea tuiteado. Vi que formó párpados dobles en un lado. Aquí el internauta escribió, me encanta, se ve súper sofisticado, increíble, es tan hermoso. El internauta luego incluyó varias fotos que mostraban a vida de BTS con un solo párpado y un doble párpado. Lo que se suma a su belleza única, Chales. Los comentarios fueron los siguientes. Este tipo realmente, supongo que puede ser perfecto incluso con los párpados desiguales. ¿Qué tan orgullosa debe sentirse su madre cada vez que mira a su hijo? Wow, debe ser como, no puedo creer que este tipo haya salido de mi vientre, ¿verdad? Tipo suena muy raro, ¿no? Parece un muñeco, un poco despectivo, suena así. ¿Pero cómo puede verse una persona así? Además de eso, es completamente natural. Estoy de acuerdo con la afirmación de que los dioses lo formaron con párpados desiguales porque querían ver un párpado único y un párpado doble en V. Y, nacer con una cara así debe ser una bendición de los dioses. Tan perfecto. Los ojos de V son tan bonitos. Son completamente mi tipo. ¿Cómo pueden ser tan bonitos los párpados desiguales? También tengo párpados irregulares como V. ¿Pero por qué no soy así? Los dioses son tan malos. Se ve tan sofisticado y lujoso. Él es realmente tan guapo. Y BTS son los reyes de la moda en estas fotos. La revista J.K. Korea y Vogue Korea ha revelado estas fotos. Bueno, la primera foto es del líder, RM. El líder es la próxima generación de amante de la moda en la sesión de fotos, así que chécalo. Jin, el World Wide Handsome se ve hermoso, así que a continuación te dejo las fotos. El siguiente es Suga. Hace frío, pero el rapero parece que tiene un gran estilo. Te dejo las fotos a continuación. Hace frío, el sol atrae el calor. Pero él tiene estilos vibrantes en conjuntos con Louis Vuitton. El siguiente es Jimin. Se ve bastante bien con estos trajes de color rosa. ¿O tú qué opinas? Seis V. B es un alma vieja, le encanta el jazz clásico y la ropa vintage, y se ve increíble con esos trajes. El siguiente es Jungkook, el Golden Magnet se ve muy atrevido y artístico, nadie se puede ver como él. Y el siguiente obviamente todo el grupo elote 7, se ven increíbles todos juntos, la mejor combinación que puedes ver. Bueno amigos, esto fue todo por este video, espero que te haya gustado, dale like si llegamos a 500 likes, publicaré otro video como este, suscríbete para que te lleguen las notificaciones, activa también obviamente la campanita, sígueme en redes sociales, en Facebook, en YouTube y en Twitter, que estoy como Corea y Más, también en TikTok. Y pues bueno amigos, sin más, nos vemos, ¡Añón!